Para el próximo 26 de marzo a las 5 de la tarde está programado el partido entre Colombia y Brasil en el escenario deportivo del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y frente a ello el presidente anunció que no se ha contemplado hasta el momento el ingreso de público. En este momento frente a la eliminatoria no hay ninguna modificación para permitir el público, nosotros tenemos que ser muy rigurosos en este momento y hacernos también a la luz de un proceso de vacunación que empezará el 20 de febrero, entonces claramente nosotros no estamos pensando en público para este partido de la eliminatoria. El mandatario de los colombianos pidió ser coherentes con las medidas que se han venido tomando para evitar las aglomeraciones. Tenemos que ser claros que cualquier tipo de público en escenario deportivo trae la palabra aglomeración, tenemos que evitarlas y tenemos que entender que evitar las aglomeraciones es parte de la estrategia para protegernos y proteger a los demás. Frente a la decisión del Gobierno Nacional, el presidente de la Junta Directiva de Fenalco Atlántico, Rafael Madero, pidió en nombre de los gremios de Barranquilla replantear la medida argumentando que la ciudad presenta cifras alentadoras en medio de la pandemia.